La primera persona que usó la palabra autismo fue el psiquiatra Eugen Bleuler en 1908. Autismo viene del término griego autos, que significa en uno mismo. Se usó para clasificar casos de pacientes diagnosticados de esquizofrenia que parecían estar ensimismados y desconectados del mundo. Desde entonces, los autistas fueron considerados retrasados profundos y dejados en hospitales psiquiátricos, y eran a menudo maltratados. Pero no fue hasta los años 40 cuando las investigaciones tanto del psiquiatra Leo Kanner como de Hans Asperger descubrieron que muchos de estos niños eran inteligentes y que podían despertar de su desconexión. Kanner concluye de manera atrevida. Estos niños han venido al mundo con una incapacidad biológica innata de desarrollar contactos afectivos, y que tienen un deseo ansioso y obsesivo de asegurar la inmutabilidad de las cosas. Hoy en día, el autismo ha pasado a considerarse como un espectro dentro de los trastornos del neurodesarrollo, pero la falta de recursos y de inversión para la investigación por la comunidad científica deja muchas preguntas sin responder, y muchas puertas abiertas a múltiples opiniones, lo que hace aumentar la incertidumbre de unos padres a los que les ha cambiado la vida. MIGUEL ÁNGEL MIGUEL ÁNGEL Nació tres semanas antes por cesárea. Y bueno, aparentemente todo normal. Los primeros meses fueron meses totalmente de desarrollo normal, pero hacia los diez meses o así fue cuando yo noté un poquillo que estaba un poquillo más atrás en quizá en la motricidad, no gateaba del todo yo lo comparaba con algunos niños algunos bebés de su edad cuando se ponía al lado y veía una diferencia pero bueno, tenía 10 meses tampoco le hacemos mucho caso cuando entra a la guardería con el añito es cuando nosotros empezamos a notar que algo estaba pasando donde primero escuché yo la palabra autismo fue en un centro de atención temprana donde estábamos dando estimulación entonces nos dijeron puede ser tiene rasgos te lo dicen así, todo como muy suave y muy light y fue en un me acuerdo de una neuróloga la que nos dijo que tenía un trastorno generalizado del desarrollo con rasgos autistas ¿Cómo te ha ido el día? Bien El autismo es un trastorno porque en realidad afecta de una manera significativa al neurodesarrollo de los niños desde que son pequeños está claro y ha demostrado que tiene una alteración a nivel cerebral y que realmente eso causa una serie de dificultades en las capacidades fundamentalmente sociales y comunicativas y en la capacidad que tiene el niño para adaptarse con flexibilidad a las cosas que pasan a su alrededor El autismo ahora mismo es multicausal hay elementos genéticos no siempre el mismo sino diferentes genes y en diferentes combinaciones y en diferentes alteraciones pueden provocar autismo y también diferentes situaciones ambientales pueden aumentar la probabilidad de tener autismo actualmente se están investigando cuestiones que tienen que ver por ejemplo con la elevada edad de los padres al concebir por ejemplo de los padres además de los padres en masculino no de las madres sino de los padres parece que hay elementos como puede ser el aumento de polución en determinadas regiones que impacta en el desarrollo embrionario del autismo Los estudios informan de que aumenta la probabilidad de que tengan un hijo con autismo entonces se está investigando mucho pero es un elemento complejo de investigar porque lógicamente tenemos que investigar a mujeres embarazadas luego seguirlas comprobar que tiene un hijo con autismo y establecer la relación entre unas cosas y otras con lo cual son digamos estudios de investigación muy complejos La clasificación diagnóstica que está vigente en la actualidad el DSM-5 y la CIE-11 han venido a recoger un poco ya algo que la clínica y los que estábamos conviviendo con personas con autismo veíamos hace tiempo y entonces empezó a ver que realmente todas las personas que compartían dificultades sociales comunicativas y que tenían una serie de intereses restringidos y repetitivos tenían dificultades a lo largo de un espectro digamos de mayor y menor severidad ¿vale? con más o con menos necesidades de apoyo entonces teníamos dentro del espectro del autismo a personas que tenían dificultades en comprender el lenguaje y en empezar a hablar hasta personas que tenían un lenguaje perfecto personas con discapacidad intelectual y personas con altas capacidades cognitivas y digamos que había un espectro de dificultades donde había unos que tenían más y tenían menos dificultades pero todos compartían dificultades sociales y comunicativas con lo cual las personas que se consideraba que estaban dentro del espectro del autismo se amplió mucho más en un momento determinado y en los años 90 y todos estaban englobados dentro de una etiqueta diagnóstica de trastorno del espectro autista por un lado se habla de lo que es el espectro en un continuo de una línea pero esa línea o ese continuo puede tener dos concepciones lo que es la intensidad de los síntomas desde 0 a 100 es decir de tener poca dificultad tener mucha dificultad pero también hay que tener en cuenta que esa línea si la ponemos en horizontal esa misma que hemos hablado de intensidad pero en vertical ponemos una que lo que analice sea el perfil de síntomas de cada chico es lo que nos va a acabar dando en un tablero la distribución de síntomas y de perfiles dentro del autismo es decir un Asperger es autista pero no se parece en nada a un autismo clásico podemos tener un conjunto de muchas patologías o de muchos perfiles que al final es lo que hace esa diferenciación y esa dificultad para entenderlo muchas veces y para integrarlo y en lo que se refiere a la clasificación en el DSM-5 uno de los importantes avances que hemos tenido es que ya el TA con el TDA y el resto de trastornos del neurodesarrollo están agrupados dentro de un mismo sector de forma que a los profesionales nos resulta mucho más sencillo explicarle a las familias por qué un chico con TDA puede tener signos de TDAH o puede tener problemas de lectoescritura o por qué un niño con TDAH puede tener conductas obsesivas típicas de los trastornos obsesivos conclusivos son todos trastornos del neurodesarrollo que tienen una base cercana en un problema genético y que en función del desarrollo valga la redundancia que va adquiriendo conforme han pasando los años y con esa base genética de entrada nos va a acabar definiendo unas características u otras y niños que pueden tener un TA un TDAH o que pueden tener varias cosas a la vez y que muchas veces no puede definirse como un trastorno concreto con nombre y apellido sino que tiene un trastorno del neurodesarrollo que asocia dificultad de atención de relaciones sociales o conductas de tal tipo en la mayoría de los casos quien primero se da cuenta de que algo está fallando es la familia lo que no saben es ni si es normal no es normal a qué edad es normal con lo cual el proceso de darse cuenta de un padre lógicamente se dilata en el tiempo por desconocimiento con lo cual el pediatra en este sentido es clave cada vez todos los procesos están asegurando que sea pediatría quien mejore y esto ha cambiado muchísimo antes era muy normal que un pediatra dijera bueno no se preocupe usted que su hijo ya hablará que vamos a esperar un poco y demás cada vez se es más consciente de que cuanto antes se detecte antes se interviene y antes se reducen muchas de las dificultades que tienen los colegios aún así todavía sigue siendo frecuente que muchos niños no se les detecte adecuadamente en pediatría y sea en el centro educativo sobre todo en primer ciclo los tres años cuando llega el niño o en las guarderías donde llegan y donde se observan yo he trabajado en el centro de salud durante mucho tiempo realmente los pediatras tenemos tiempo para preguntar eso somos conscientes de la importancia de entrar en esa situación no hay un sistema real y funcional digamos que realmente esté dando resultados a la hora de detectar precozmente los casos de TEA pero si es verdad que el sistema no está funcionando como debería a nosotros nos lo derivan a atención temprana la pediatra por petición nuestra pero nos costó la petición como tres o cuatro visitas cuanto antes es la detección cuanto más temprana es y cuanto antes se le empieza a dar estimulación mejor pronóstico de evolución tiene claro que deberían de estar más formados los profesionales porque a la primera señal de alarma tú no dudas derivas derivas y haces las pruebas que tengas que hacer y orientas a esa familia que no hay información ni hay unos lugares donde los padres puedan recibir ese tipo de información puede haber revistas puede haber cosas puntuales pero no hay una estrategia informativa que le explica a los padres pues mira te has quedado embarazada mamá durante estos nueve meses vas a estar pendiente del embarazo pero vas a estar pendiente de lo que va a pasar después y de esas cosas a mí me frustraba mucho cuando trabajaba en el centro de salud que llegaban madres preguntando cosas que eran de la mayor rutina posible que te puedas imaginar pero si eso se repite constantemente lo que te das cuenta es que no tienen fácil acceso a la información normal de los procesos de desarrollo de un niño pero ¿quién se empieza a dar cuenta de que algo está fallando? yo al año cuando cumplió el un año yo lo llevé al pediatra porque no hablaba y me dijo el pediatra que era normal no lo miró al año y medio volví ahí y me dijo que era normal que había niños que tardaban más en hablar que las niñas solían hablar antes que los niños y a los dos años volví ahí que no hablaba y no iba algo bien y que de la consulta no me movía hasta que no me derivara el niño algo largo me lo llevaron a los torrinos y me dijeron le hicieron una prueba me dijeron que era sordo le pusieron un audífono y no era sordo o sea tu hija está un año un año con audífono sin ser sordo y qué respuesta te dan desde bueno yo me creía que era sordo me dijeron que tenía 50% de adopción perdida lo puso en logopera el niño empezó a hablar pero yo ya vi que lo que hablaba lo hablaba tanto con audífono como sin audífono y aparte no comprendía entonces me lo llevé ya me hablaron de una asociación me lo llevé a esa asociación pueblo privado y allí me diagnosticaron el autismo y la logopeda del cole fue la que me dijo yo creo que el niño es sordo o no pedí que le repitieran las pruebas y ya me dijeron que no era sordo todo esto es un calvario un proceso pues desde el año que yo empiezo a sospechar hasta cerca de los 4 que le diagnostican el autismo y hasta cerca de los 4 años y medio que le quité yo los audífonos y tu hija todo ese tiempo con audífono con audífono un año estuvo con audífono sin ser sordo y lo vieron tres médicos según el libro blanco de la atención temprana esta es un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años a sus familias y su entorno y su objetivo es dar una respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo esta atención suele darse los denominados CAIT un CAIT la sigla responde a Centro de Atención Infantil Temprana el CAIT es el sitio donde los niños van a recibir la terapia los CAIT están formados al menos por tres profesionales que son psicólogos logopedas y fisioterapeutas la atención temprana debe atender al niño y a sus entornos fundamentalmente el familiar y el educativo ahí hay de todo hay CAIT que convocan periódicamente charlas con las familias para ver cómo van para ayudarles a la aceptación de esa primera noticia y de ese aceptar un niño o un miembro de su familia con diversidad funcional cuando un papá tiene una sospecha se va al pediatra o porque el pediatra en el niño sano ha valorado que efectivamente hay una sospecha el pediatra manda una bueno derriba a la familia a las unidades de atención infantil temprana esta unidad tiene como un margen de tiempo para poder valorarle al niño y la verdad que están cumpliendo muy bien los plazos valoran a los niños muy rápidamente llaman a la familia para darle la cita una vez que valora ese día al niño este mismo día le deriva su centro de atención temprana entonces claro una familia que tal vez ha visto a su pediatra hace dos semanas de repente en dos semanas ya está siendo atendido en un CAIT o en un mes está siendo atendido en un centro de atención temprana infantil entonces ¿qué es lo que pasa? que en un mes han visto a mucha gente han hablado con mucha gente han vuelto a repetir lo mismo en muchos sitios y al final todo lo que no le ha dado tiempo para asimilar lo que está pasando llega al centro de atención temprana y ya paras y tú dices oye ¿qué está pasando aquí? ¿por qué mi niño necesita atención temprana? entonces ahí es el proceso del acompañamiento que es muy importante en estos primer momentos acompañar bien a la familia darle toda la información tener el tiempo para darle la información y también darle el tiempo para que pregunten porque muchas veces no le dejamos el tiempo porque el sistema no tenemos muchos usuarios entiendo que vamos corriendo pero es importante que la familia también tenga su espacio para preguntar oye ¿qué significa eso? en el momento que te lo dicen no es de pronto un shock traumático porque esto es muy progresivo por lo menos en mi caso fue muy progresivo porque iba yendo a muchos especialistas le estaba dando atención temprana y había opiniones en las que todos coincidían entonces tú vas atando cabos aunque nadie te dice mira que tu hijo es un TEA tú vas atando cabos y vas sabiendo por dónde van los tiros aún así es un shock porque es un trauma supongo que ese es el click que detona la fase del duelo en el que tú empiezas a hacerte la idea de que el hijo que tú creías que ibas a tener ese hijo no existió nunca y ya no va a aparecer empiezas ahí a aceptar bueno tienes una negación tienes una frustración y bueno pues lo último te entristece puedes caer en fase depresiva pero lo último es la aceptación una vez que aceptas empieza el camino y digamos que muere la idea del hijo que creías que ibas a tener pero nace el niño que tienes y a partir de ahí de tu aceptación empiezas a conocerlo y empiezas a disfrutar y a conocer a tu hijo nosotros nuestra labor es poder intervenir con los niños lo antes posible entonces cuando nos llega tanto de forma privada como de forma concertada nosotros acogemos a la familia y le asignamos un terapeuta y el terapeuta lo que va a valorar son las necesidades que tiene el niño y su familia en cuanto a poder ajustar la intervención a su día a día hoy que está pasando que a los seis años el niño sufre una curación milagrosa y repentina a los seis años deja de recibir atención más allá de la edad que es verdad que a los seis años se acabe la atención temprana no tiene una base médica ni científica tiene una base económica a partir de esos los seis años seguir manteniendo la terapia es caro y no es factible asumirlo pero eso de que el cerebro del niño deja de desarrollarse más a los seis años hace siglos que dejó de pensarse a los seis años hay vida hay mucha vida detrás pero también hay muchos problemas familiares hay muchos problemas de a quién le pido dinero este mes porque ya no puedo más nosotros tenemos varios casos de familias que han negociado con el banco dar la vivienda en acción de pago para poder seguir pagando las terapias del niño tuvieron que escoger entre o pago la hipoteca de la casa o la recuperación del niño en la práctica lo que ha pasado es que el niño sigue teniendo el trastorno trastorno de espectro autista sigue siendo sigue padeciendo autismo y además no tiene casa pero yo estoy dispuesto a dar mi casa por una curación pero si no es por curación ¿para qué das tu casa? no habíamos nacido como plataforma de atención temprana y no solamente hay un caso ha habido bastantes casos es dramático y el derecho no es de la familia el derecho es del niño es inalienable a su persona independientemente de que el padre tenga más más riqueza o menos el padre la madre la familia en definitiva el derecho es del niño y a él es lo que hay que atender se nos presenta dos frentes que tenemos que resolver que son muy importantes para la evolución del niño una resulta que necesitamos recursos económicos porque los recursos públicos son muy escuetos son insuficientes y otra es que necesitamos tiempo para dedicarle ellos necesitan tiempo que nosotros le dediquemos y necesitamos tiempo para formarnos nosotros entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola necesito tiempo y necesito dinero ¿cómo lo hago? mi hijo entonces no se podía hacer cargo a nadie porque no lo podía dejar con nadie y necesité una reducción de jornada con una concreción horaria que se me denegó y en consecuencia y después de muchos trámites pues yo me quedé sin trabajo si creemos que es importante que los niños no es porque ya han cumplido seis años que sus necesidades han desaparecido habrán cambiado y eso es muy importante tenemos que asegurarnos que los apoyos que le demos vamos cambiando en función de lo que necesite el niño y su familia entonces yo creo que no debe haber este parrón a los seis años que busquemos otra forma de hacerlo pues sí que busquemos bueno mucha familia utilizar la beca de educación para poder costear servicio privado porque al final lo que tiene que hacer la familia es buscar servicios privados pero normalmente la gran mayoría necesitan seguir la intervención después de los seis años hay problemas porque estamos en una comunidad autónoma con unas economías muy deprimidas con unos salarios que dejan mucho que desear y esos niños no están siendo atendidos por el sistema público en la práctica cuando son adolescentes se convierten en pensionistas en una fuerte carga para el sistema por no haber querido invertir antes en él el Banco Mundial de la Salud dependiente de la ONU que no es nada sospechoso de tendencioso dice que la recuperación social a medio y largo plazo de cada dólar que se invierte en atención temprana es de 17 dólares lo que la sociedad recupera lo que la sociedad ahorra en un futuro 17 a 1 y además en educación el retorno es de 8 a 1 pues aquí los políticos están anclados en el corto plazismo están pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones estos niños son una carga social una carga económica no confían estos niños son recuperables posiblemente no pueden estar ni al nivel tuyo ni el mío pero sí pueden ser útiles a la sociedad es un lastre es una carga económica es algo que no tiene una contraprestación servicio de limpieza tiene una contraprestación te dejan la ciudad limpia las carreteras puedes transitar por ellas la administración no cree en la recuperación de estos niños la falta de conocimiento de los padres y de formación de los profesionales ha hecho que la lucha de estas familias por conseguir un diagnóstico para sus hijos sea larga y dura hoy en día podemos encontrar con un solo golpe de ratón estudios que argumentan distintas perspectivas pero aparentemente con la misma legitimidad la sociedad debe ser libre para tomar sus propias decisiones y trabajar el pensamiento crítico pero es normal que la desesperación de los padres les haga dudar de si lo están haciendo bien a veces se intenta imponer comprar voluntades y comprar criterios con quien más dinero tiene y más dinero puede y eso arrastrar porque tenemos una industria maravillosa que produce fármacos que a veces no han estado haciendo incluso creando enfermedades que no habían para vender más participemos la industria tiene mucho que hacer hoy en día para fabricar productos que nos ayuden a eliminar los tóxicos que estamos generando a suplementar lo que realmente necesitamos y a utilizar recursos de la naturaleza que lo ha utilizado la humanidad de siempre sentirían vergüenza si te dicen la verdad o sea como alguien de la administración te puede decir no voy a librar más dinero porque es que yo no creo que un niño con un TEA no verbal y que además se autolesiona y se tiene por un casco en la cabeza algún día va a ser útil para la sociedad eso políticamente no se puede decir aunque lo piensen el hecho de que sea de que el autismo no tenga un origen claro no tenga una explicación clara hace que se sigan intentando buscar el origen la causa y un posible tratamiento de una forma desesperada en todo tipo de posibilidades ¿vale? y eso ha llevado a muchos estudios que han intentado relacionar factores ambientales o factores del entorno con eso el tema de las vacunas ha sido uno de los que se han digamos puesto en el candelero y que ahora está en el candelero porque hay digamos movimientos muy fuertes en contra de las vacunas no solo por el autismo sino por otras consideraciones de que las vacunas no son positivas pero todos los estudios que se han hecho hasta el momento intentando encontrar la vinculación entre las vacunas y el autismo todos han descartado que exista ningún tipo de vinculación de hecho ha habido países que un poco en base a esos estudios erradicaron las vacunas que podían estar relacionadas con el autismo y lejos de reducirse el número de personas con autismo diagnosticado pues empezaron a aparecer problemas vinculadas con esas vacunas que se habían erradicado en el país ¿no? y que aparecieron ¿no? entonces se hizo un estudio hace años que fue retirado de hecho porque en una revista inglesa que fue el primer estudio que intentó relacionar autismo con vacunas se demostró que fue un fraude se retiró se expulsó a ese médico digamos de sus funciones pero eso ha quedado ahí y eso hay muchas familias que pueden pensar que existe una relación porque como bien decías ¿no? aparece en el mismo momento en el que se da la triple vírica pues es el momento en el que los síntomas empiezan a evidenciarse está claro que el autismo y eso la evidencia científica nos lo dice un niño nace con autismo aunque no somos capaces de verlo hasta los 18 meses y no hay nada que lo provoque con un elemento externo como pueden ser las vacunas con lo cual eso está más que descartado en todos los estudios que se han hecho ya las vacunas no tienen metales pesados cuando tenían metales pesados dentro de los componentes de recipientes se quería achacar a eso ahora que no lo tienen se busca respuesta se busca la excusa en la respuesta inmune de nuestro sistema inmunitario siempre se va a acabar de o sea siempre se está intentando buscar una justificación a la asociación entre las vacunas y el autismo cuando se puede haber hecho no sé cuántos estudios puede haber hecho y cuántas investigaciones ya que demuestran no es que no se haya podido demostrar que hay relación sino que se ha demostrado que no la hay todo lo que podía haber sido en algún momento relacionado con asociación a trastorno del espectro autista incluso aunque se hubiese visto que no lo provocaba se ha ido eliminando de las vacunas para intentar quitar ya no solo los riesgos físicos sino el componente de mala percepción por parte de la sociedad aún así sigue habiendo ese empeño en asociarlo y ahí hay muchos intereses que están incluidos pero una de las cosas importantes es que la única relación que pueda haber entre vacunas y autismo está relacionada con la aparición de los síntomas del autismo y la fecha en la que se ponen se ponen determinadas vacunas todos los niños que se vacunan de la triple vírica tienen autismo no todos los que tienen autismo se han vacunado de la triple vírica pues la mayoría porque es que todos los niños se vacunan salvo los que no se quieren los padres no quieren vacunar si les toca tener autismo lo van a tener igual encima están corriendo el riesgo de no estar vacunados pues después pasa lo que pasa después pasan los riesgos de los niños que se mueren porque cogen el sarampión y no estaban vacunados y niños que al final acaban teniendo autismo hayan tomado hayan tenido vacunas hayan tomado lo que sea y hayan hecho la vida que sea esto no tiene ni pies ni cabeza pero sigue habiendo mucho interés y mucha teoría conspiranoica contra la industria farmacéutica contra los pues bueno si de conspiraciones vive todo el mundo pero es mentira no hay ningún estudio que demuestre de forma fehaciente que esto sea así es cierto que se sospecha que en los niños con este tipo de trastorno en las personas con algún trastorno del espectro autista pues hay una mayor permeabilidad intestinal entonces esto que hace bueno pues esto hace que ciertos tóxicos que llegan a nuestro intestino pues pasen a través de las células del intestino a zonas donde no deberían llegar entonces que ocurre bueno pues que debido a esto pues aparecen múltiples teorías una de ellas es que la triple vírica pueda ser una de las causantes de la enfermedad pero realmente yo no creo que sea así es decir porque hay muchas personas que tienen pueden tener una permeabilidad intestinal y aunque tengamos permeabilidad intestinal ese tóxico no debería llegar al cerebro y producir un trastorno del espectro autista o ningún otro problema entonces puede ser que yo esté predispuesto genéticamente a padecer una serie de trastorno y que se desencadena o empezamos a observar que aparece en algún momento de la vida a veces puede ser con la triple vírica otras veces puede ser pues con con la introducción de la alimentación complementaria gluten lácteos o simplemente porque sí porque también hay niños que tienen TEA y que no han sido vacunados por ejemplo entonces es algo que bueno que se ve que está ahí pero yo personalmente no creo que sea el origen de todo de hecho no hay ningún estudio que diga eso que lo demuestre hay una cosa que es el eje intestino-cerebro de hecho se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro porque hay mucha relación entre ambos y todo lo que comemos nos afecta a nosotros en nuestro cerebro y también nuestro estado emocional puede repercutir en nuestro estado de nuestro intestino ¿qué ocurre? pues que como se ve que en los niños con trastorno del espectro autista hay un grado de inflamación crónica en el intestino pues esto nos hace pensar que ellos son todavía más sensibles a ciertos cambios o ciertos alimentos entonces pues por ejemplo con el tema del gluten y de la lactosa pues sí que hay muchas enfermedades que están relacionadas o que se ha visto que empeoran con el consumo con el consumo de gluten y lácteos y con el trastorno del espectro autista pues se está viendo se está estudiando porque todavía no hay ningún buen estudio bien realizado que nos garantice con un número de individuos que garantice que eso es así pero sí que hay estudios más pequeñitos o también la práctica clínica que sí que pues en la que se ha visto que los niños con trastorno del espectro autista que reducen el consumo o que quitan el gluten de su alimentación y que quitan los lácteos pues que mejoran en muchos en muchos aspectos por ejemplo pues en el contacto visual en el control de la agresividad están más tranquilos se comunican mejor bueno la verdad es que hay niños que mejoran mejoran porque resulta que el trastorno del espectro autista mejora al quitar gluten y lácteos o mejora porque resulta que los niños con trastorno de espectro autista tienen más probabilidades de padecer algún tipo de tolerancia y ese niño que mejora resulta que la tenía eso ya es lo que no sabemos también hay que tener cuidado con los metales pesados es decir con el consumo de ciertos pescados y bueno con un poquito más de bueno pautas un poquito más más generales de una alimentación correcta ¿no? un TEA no se cura una persona celíaca una persona celíaca no se cura pero sí que mejora si lo que tenemos es una inflamación crónica en el intestino y retiramos algunos alimentos que cuando hay una inflamación pueden producir molestias gastrointestinales pues claro el niño también está más tranquilo no es que a nivel cerebral yo esté evitando que eso pase al cerebro como tóxico y mejore la patología no, no, no estoy hablando de que a lo mejor el niño tiene unas molestias que no es capaz de expresar ni de quejarse porque tiene un trastorno del espirio autista pero cuando quitamos esos alimentos a lo mejor empiezan a no tener esas molestias a no dolerle el estómago se encuentran mejor entonces los vemos más calmados y a lo mejor es porque no se encontraban bien antes pues el tema de la alimentación es muy importante en estos niños sobre todo identificar si hay algún alimento que está dando problemas entonces muchas veces cuando se hace una dieta de exclusión en niños pues identificamos a lo mejor incluso otros alimentos que también le están haciendo daño debemos de reivindicar un tipo de salud que nos haga más libres porque el derecho a elegir como me puedo tratar es constitucional y me lo permite y no puedo crear una norma que vaya contra la propia constitución no puedo crear palabras que no existen en la Real Academia de Medicina para definir y no puede ser más que una manipulación de intereses que no me conducen a que actúe de esta forma sino no tiene forma de entenderse cada uno requiere un tratamiento específico esa es a lo que la medicina integrativa pretende no haya un protocolo estándar para todas las enfermedades que eso está muy bien hecho por los poppers de los laboratorios y de los centros subvencionados por ellos y cuando ese niño tiene problemas pues hay la posibilidad de hacer una especie de chequeo que permite bioquímicamente por un lado y con una serie de pruebas de test valorar el estado en que ese niño se encuentre y a eso hay que hacer a veces reposición pues de nutrientes de la flora bacteriana del uso de probióticos de los omegas de la vitamina C de la vitamina D y de D3 y de la vitamina del complejo B que hay que hacer algún elemento de eliminación homotóxico de elementos de nuestro sistema linfático y combinando todo ello con unos factores de educación y con unos apoyos psicoterapéuticos podemos conseguir un eso sistema para el niño en que la combinación de las familias y de los factores terapéuticos modifiquen algunos comportamientos cambien algunas de esas actitudes en su desarrollo psicobiológico y a veces conseguimos situaciones positivas menos positivas y otras excelentes dependiendo de los casos en los que se pueda manejar El tratamiento se basa en comprender realmente como un niño con autismo digamos procesa la información del entorno es decir porque muchas veces tienen dificultades en entender las emociones en entender las normas en entender lo que pasa a su alrededor con lo cual en la medida que empezamos a comprender realmente como lo está comprendiendo como lo percibe como le molestan algunos aspectos sensoriales somos como le podemos ayudar de la mejor manera posible pero claro el espectro es tan grande que hay a niños por ejemplo que no hablan o que les está costando desarrollar el lenguaje y les tenemos que enseñar a hablar con lo cual las metodologías que tenemos que utilizar pues van encaminadas a enseñar a hablar hay otros por ejemplo que hablan mucho incluso o muchísimo pero no saben cómo utilizar bien eso en una conversación con otros niños para no acaparar todo el rato la conversación para hablar de temas que les interesen a los demás para adaptarse un poco a la situación social con lo cual aunque las dificultades sociales son iguales en los dos a la hora de relacionarse y de comunicarse pero las estrategias que tienes que utilizar con unos y que tienes que utilizar con otros son totalmente distintas y hay que individualizarlas muchísimo cada vez tenemos más evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona y eso creo que sí que es importante de cara a trasladárselo a las familias actualmente la única intervención que está demostrada con evidencia científica que funciona para mejorar las habilidades sociales y comunicativas de un niño es la intervención psicoeducativa es decir solo podemos mejorar que un niño se comunique a través de la enseñanza de habilidades sociales a través de la enseñanza de que comprenda bien en su entorno y a través de que desde fuera le digamos cómo y de qué manera tiene que comunicarse relacionarse jugar y demás con una serie de técnicas muy concretas y sobre todo en colaboración con las familias es decir es fundamental que las familias con los profesionales vayan compartiendo el cómo ayudar a su hijo a relacionarse a jugar en los diferentes entornos en su casa en el parque y en los diferentes sitios hay algunas medicaciones que vienen bien para algunos síntomas pero no hay ninguna medicación hasta ahora demostrada que mejore la capacidad de un niño de comunicarse ni de que mejore la capacidad de un niño de jugar con los demás es decir no hay medicaciones para eso lo que pasa es que hay algunas medicaciones que cuando un niño por ejemplo tiene una elevada ansiedad ayudan a reducir la ansiedad cuando tiene una determinada hiperactividad ayuda a reducir la hiperactividad pero no hay una medicación en ningún caso para el autismo y luego hay un sinfín de tratamientos intervenciones variados que hasta ahora no han demostrado absolutamente ninguna evidencia y que son todos estos que están muy cuestionados y que realmente no funcionan el cómo intervenir nosotros intervenimos desde una metodología que parte de conocer muy bien las dificultades de la persona es decir intentar comprender de la mejor manera cómo funciona su mente en determinados contextos para adaptarlo de forma individual a cada situación para darle herramientas herramientas para que aprendan a comunicarse enseñamos a los niños primero a comunicarse a desarrollar el lenguaje para que lo puedan enseñar y para que les pueda servir para utilizarlo en diferentes situaciones el hecho de que las personas con autismo tengan unos intereses restringidos y repetitivos hace que muchas veces necesiten para entender bien las cosas y estar de alguna manera y comprender el entorno que las cosas sucedan de la misma manera son personas muy rutinarias que necesitan cierta estructura en todo lo que pasa a su alrededor con lo cual sí que utilizamos eso para enseñarles las cosas de una manera muy organizada muy estructurada porque es la mejor manera en la que lo pueden conocer con lo cual intentamos de alguna manera estructurarles las cosas que pasan anticiparles lo que va a pasar porque de alguna manera ellos tienen muchas dificultades en el entorno social para participar en situaciones y en cosas que cambian que son diferentes y ahí las situaciones sociales en las que se relacionan con los demás las personas no somos muy cambiantes unas veces decimos las cosas de una manera otras de otra otras veces nos comportamos de una y otras de otra y a las personas con optimo les cuesta mucho adaptarse a ese mundo social tan cambiante entonces les ayudamos a desarrollar habilidades pero también adaptamos el entorno para que ellos puedan el entorno sea comprensible para ellos nosotros tenemos bastante claro en cuanto a metodologías intervenciones técnicas y demás técnicas que funcionan lo que pasa que en esta situación en la que realmente la individualidad es tan importante sí que es verdad que hay algunas fórmulas que tenemos que probar ¿por qué? porque todas las intervenciones todas las técnicas las individualizamos a las personas es decir las personas con autismo que tienen un interés a veces tan profundo y tan concreto en una determinada cosa es cierto que si utilizamos ese interés para trabajar con él vamos a conseguir muchísimas más cosas quiere decir que una intervención para por ejemplo que se comunique en un niño que le gusta mucho yo que sé la patrulla canina pues nosotros adaptamos toda la metodología para que a través de elementos que a él le pueda gustar saquemos el máximo de su comunicación aprovechando pues su motivación sus intereses y demás con lo cual todo el proceso de aprendizaje en los niños con autismo dado que tienen unos intereses a veces muy concretos y que necesitan mucha estructura se individualiza al máximo para sacar el máximo potencial de ellos claro las cosas no tienen una solución clara y por otra parte parece que no interesa arreglarla para poder arreglar esto tendría que haber una coordinación y dar valor a la conciencia de lo que hay pues la situación ideal la tengo muy clara pero también cada vez que hablamos sobre esto digo lo mismo esto no se va a solucionar no se va a solucionar porque no hay interés en solucionarlo y porque cuesta dinero solucionarlo y el sistema público hace muchos años que dejó de preocuparse de la salud de las personas y se preocupa por lo que cuesta ayudar a la salud de las personas uno de los principales motivos por lo que yo dejé de trabajar en el sistema público era porque en una época en la que apareció un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH yo pensaba que era más adecuado por una serie de pacientes y eso suponía aumentar el gasto de mi consulta aumentar mi gasto en fármacos de un año para otro pues me supuso una reprimenda por parte de la dirección pero en ese momento me decidí después de haber firmado un contrato de un año en el 1 de febrero el 15 de marzo renuncié porque si no puedo atender a mis pacientes como yo creo que es la mejor manera de hacerlo no quiero seguir haciéndolo si tenemos el conocimiento sabemos cómo hacerlo hacen falta recursos y hace falta formación de los profesionales para garantizar que en todos los momentos de la vida de la persona van a estar bien acompañados a nivel de atención temprana educación a nivel sanitario sensibilizar a la sociedad para que se puedan incluir y participar en cualquier espacio de nuestra ciudad entonces sabemos cómo hacerlo sabemos cuál es el camino pero es verdad que todavía queda mucho se ha conseguido algo pero todavía queda mucho pero bueno creemos que poco a poco tendrán que garantizarse que los servicios públicos y privados existentes garanticen eso porque la realidad del autismo ya no es una anécdota la realidad del autismo ya está presente de una manera mayoritaria por ejemplo en todos los centros educativos de Andalucía poder tener una respuesta cuando todas las madres nos dicen Antonio que será de él o de ella cuando yo no esté nos gustaría en un futuro que pudieran tener una residencia que pudieran tener un sitio para que cuando la naturaleza diga vámonos María pues María se pueda ir tranquila sabiendo que su hijo va a estar bien atendido no mejor que ella porque mejor que una madre es imposible pero no peor tampoco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.